Estoy a sola y mirando tu retrato Siento en el alma muchas ganas de llorar Estoy pensando que por qué nos despedimos Si tú y yo nunca nos vamos a olvidar Por más que quise no cumplí con mi promesa De no buscar irte y amar para tu casa Hoy que te escucho supongo un gran alivio en mi alma Y es que te quiero y no te puedo olvidar Lo que te pido me recuerdes con cariño Y el calendario que traía siempre contigo Nunca lo diré y lo olvidé por favor ¿Dónde anotaste cuando hacíamos el amor? Y recuérdame bonito mi gran topa Y hasta arriba mi altitud norteña Yo sé que tú también me sigues amando Pero lo niegas y me finges un adiós Y eso me duele No tenerte junto a mí Son tus caricias Las que me hacen muy feliz Lo que te pido me recuerdes con cariño Y el calendario que traía siempre contigo Nunca lo diré y lo olvidé por favor Nunca lo diré y lo olvidé por favor ¿Dónde anotaste cuando hacíamos el amor? ¿Dónde anotaste cuando hacíamos el amor? ¿Dónde anotaste cuando hacíamos el amor? ¿Dónde anotaste cuando hacíamos el amor?